Bueno, para toda la gente que nos sigue vía Facebook y vía YouTube, quiero invitarlos este primero de Diciembre a la reunión del Shock Revolution Fest, que invita a PRC Crew You Don't Know, ey, esto va a ser en Alahuelita, en el Estadio Municipal You Don't Know, Original Ungido, el tiempo se encargará de mostrarlos que son reales, PRC Crew You Don't Know,